¿Consideras que, por ejemplo, la lucha libre estadounidense le robó un poco el reflector a la mexicana después de que incursionara, ya hace muchos años que incursionó en México, al menos en tele abierta, los shows de WWE y todo eso? Yo fui re-fan en ese momento y como que se quedaron de lado un poco la lucha libre mexicana, quizás. ¿Consideras que ahí hubo algo que afectó la lucha libre mexicana? ¿O no? ¿Alguna le ayudó a crecer? Yo creo que sí, exactamente. WWE tuvo una gran empresa. Es la empresa número uno de lucha libre de deporte de entretenimiento en la actualidad y yo creo que va a ser muy complicado que alguien la supere hoy en día. Y yo creo que sí, también como que la lucha libre estadounidense, o en este caso WWE y en su momento WWF, pues hicieron cosas increíbles. Prácticamente tenían estrellas que prácticamente hasta hacía voltear los ojos, ¿no? O sea, se me voy por nombres. Pues así, generalmente The Rock, John Cena, Sting, Sting, Triple H, Shawn Michaels, en fin, tenían una cantidad de luchadores de estrellas que, por supuesto, te hacía voltear ver los ojos. Prácticamente cuando venían a la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes, me tocó a mí una vez ir y también eran unas grandes respuestas por parte de los aficionados. Yo creo que también hoy en día ha perdido un poco de popularidad la WWE aquí en México, pero en su momento yo siento que sí, la WWE como que le movió un poco el piso a la lucha libre mexicana por el impacto y porque también, pues, durante el 2006, bueno, o sea, hubo un tiempo en el que también la WWE se transmitía por Azteca 7, por el Canal 5, luego también por 52MX, por TVC Deportes, en fin. Tenían también cobertura aquí en México y eso también provocaba que, pues, la gente le viera a Raw o SmackDown. Sí, 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 yo lo recuerdo perfectamente y era como que viernes de SmackDown en el Canal 7 y Raw creo que lo pasaba los lunes o algo así en el Canal 5. Y era, la verdad, a mí me encantaba, ¿no? Y eso que no era un niño ya, yo estaba, no sé, en edad de prepa o algo así y lo seguía viendo, ¿sabes? Entonces, sí, definitivamente le movió un poco el tapete, además de que empezaron a robarse como talentos y fue la mejor época de Rey Mysterio, ¿no? Sí, también, eso también influye mucho, Rey Mysterio, una gran figura, sin duda alguna, un luchador que sigue, pues, todavía marcando época, que sigue estando en los mejores sitios de WWE, es un referente, un luchador que está en el salón de la fama de WWE, eso también influye. Sí, que Rey Mysterio es uno de los luchadores más icónicos de la actualidad, de la historia, una de las máscaras más icónicas de la historia de la lucha libre y Rey Mysterio ha influido mucho también para que, pues, prácticamente es ese imán para el público latinoamericano, no solamente mexicano, sino latinoamericano, voltee prácticamente a WWE. Sí, y además son buenísimos para reciclar luchadores porque los retiran cinco años y luego los...